Y bueno, el Puerto de la Libertad es una opción de turismo en esta Semana Santa y le contamos que es un lugar donde usted puede viajar no solo en automóvil. Cientos de salvadoreños lo hacen en los autobuses de la ruta 102. Hay dos opciones para hacerlo, tanto en las unidades tradicionales con pasaje por persona de 60 centavos de dólar o también en el servicio exclusivo, con asientos reclinables y aire acondicionado, los buses especiales. De lujo. Sí, de lujo. ¿Y saben cuánto le cuesta? Un dólar con 50 centavos, unos 50 nada más. Dicha ruta prestará servicio este día viernes, sábado y domingo de manera normal para atender como se debe a los verandones. Mejor así que el antidoping se lo hacen al que va conduciendo. No se preocupe que a usted que va de pasajero no, porque no lleva la responsabilidad de llevar las vidas en juego de todas estas personas. Pero qué importante que sí se tenga el control sobre los que van conduciendo, porque llevan la vida de este chico, de este abuelito, de estas personas, de todos los que están abordando la unidad de transporte, que van con una única intención, la cual es descansar, divertirse, desconectarse un poco del diario vivir. Y van cómodos además.